Música Bueno mis amigos Después de un largo viaje Miren llegamos acá A la famosa playa de Tila Acá en Honduras Miren que hermoso atardecer Pero la verdad No esperábamos encontrar tantas personas Acá en este lugar No hombre si esto está lleno ni cabemos Aquí pues todos los amigos que vienen en la caravana De vez El Salvador Biker El Salvador Pues ya están buscando ahí su puestecito Para armar su tienda de acampar Yo ya armé la mía No pude grabar cuando Cuando la iba a grabar Porque Pues Tenía que trabajar ahí Así que pues La armamos y ya la tenemos ya de toque ahí Miren Así que pues Así el ambiente a estas horas Ya todos están armando su tienda de acampar Y pues quería grabar Aunque sea un poquitito del acardecer Porque yo creo que es lo único que voy a poder grabar Porque esto está serio Está serio Como está esto de lleno Miren cuánta gente en la playa No se puede ni caminar Y ahí está puestado A hacer su tienda Para poder dormir cómodos Porque Está serio mis amigos Ahí vamos a dormir En la tienda de acampar Miren qué hermoso atardecer Que nos regala El creador acá En puerto Bueno acá en la playa de Tila En Honduras Por aquí andamos Miren cómo está de lleno Hombre mis amigos Miren Esto está Llenísimo Ya son casi las 6 Bueno ya son las 6 de la tarde Y miren cuánta gente Por acá disfrutando La verdad que también aquí en Honduras Disfrutan al máximo Las vacaciones Y pues miren Esto está lleno ahorita De personas disfrutando Las vacaciones de Semana Santa Acá en la playa de Tila Y pues nosotros ya listándonos Ya para acampar Pero quería mostrarles Esta chulada de tratocer Miren Súper hermoso Mis amigos Bueno ya amanecimos Son las 5 de la mañana Y pues me he levantado temprano Para ver el amanecer Ahorita pues Si ya se ve un poquito vacía La playa Porque pues está de mañana De madrugada prácticamente Ya va a ir saliendo el sol Acá en este lugar El sol sale en este lado Así que queremos ver un poquito El amanecer Y pues por acá Es la zona donde hemos acampado Miren Ahí están todas las tiendas De acampar La verdad que yo Dormí bien cómodo Dormí bien cómodo Por cierto Dicen que Las habitaciones En los hoteles por acá Cuestan 6500 lempiras Casi un aproximado Creo que hay unos 250 A 300 dólares La noche En una habitación De esas Y bastante gente Dice que En El Salvador Es caro Los hoteles Pero aquí Está más caro Por ser un lugar Turístico Como lo es acá La playa de tela En Honduras Lastimosamente El clima Pues no ha estado Muy bueno Ha estado así como Con lluvias Y esto hace pues Que el agua Esté un poquito Turbulenta Así que pues No se ve tan Color Verde el agua Como En otras ocasiones Se logra Apreciar Pero aún así pues Vamos a disfrutar Un poquito De estas playas De Nuestro vecino País De Honduras Así que pues Ahí les vamos a compartir Más videos Cuando ya Se nos Salga El sol Pero hasta ahorita Pues todo bien Ahí ya llegamos Un poquito Cansados Y pues Disfrutamos De un hermoso Atardecer Y pues Pasamos bien La noche Así que así Nuestra aventura Acá por tela En Honduras Hoy se ya amaneció Mis amigos Miren Que bonito Como se va viendo Solo que estoy viendo Que en esta playa Pues Hay bastante basura Yo acá vine Hace como unos Diez años La última vez Que recuerdo Me acuerdo que las playas Eran bien bonitas Bien limpias Pero ahora se puede ver Un montón de basura También acá en la playa Así que pues Pasa lo mismo Que en las playas De El Salvador Miren Un montón de basura Miren Es lastimoso Porque el lugar es bonito Pero miren Todo esto acá Si ustedes pueden observar Miren Cuánta basura A las orillas De la playa La verdad que pues Es una lástima El lugar Hermoso Hermoso Pero Tiene problemas Igual que allá En El Salvador Problemas de la basura Que la gente pues Tira la basura En cualquier lado Y miren Que bonito Como se ven Las olas Hermoso Miren La arenita Bien bonita Este es el famoso Océano Atlántico No es el mismo Océano Que tenemos En El Salvador Allá Es el océano Pacífico Este es el océano Atlántico Miren Dos océanos Diferentes Lástima que Por las condiciones De lluvia No se ve el agua Hasta color verde Pero acá El agua Se ve Color verde Bien bonito De hecho Pues aquí Estamos cerca Del famoso Robatán Estamos a unos Cuantos kilómetros De Robatán Y pues Son unas playas Bien hermosas Según dicen Yo nunca he ido Pero algún día Vamos a ir Pero así amanecimos Mis amigos Acá En Las playas De Tila Allí es donde Acampamos Miren Ya se están Levantando todos Ya saliendo De las cuevitas Ahí hemos acampado Y pues Bastante gente También ha acampado Acá en la playa Y pues Pasamos una noche Bonita Bueno Había bastante bulla Pero yo venía cansado Así que yo dormí Tranquilo Y pues Hacia el ambiente Acá En las playas De Tila 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 ¡Suscríbete! Bueno, esta fue mi tienda de acampar, yo les digo que dormí bien, tranquilo, traía un colchón inflable y pues había bastante ruido, pero como venía cansado, no sentí yo, vamos a abrir para que vean, se ve bastante pequeña, pero cabal que había el colchón inflable y ahorita ya pues ya lo desinflé. Y pues ahorita vamos a recoger ya las cosas porque dicen que solo dan permiso de poder poner la tienda de acampar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ahorita pues ya van a ser las 6, así que pues ya todos están desmontando sus tiendas, todos los amigos que andan ahí, miren todas esas tiendas de acampar son las que venimos de El Salvador acá por Honduras, así que pues ahorita vamos a desmontar todo ya. Y vamos a ver si vamos a buscar el desayuno, porque ahorita no me has podido ir ni al baño, está jodido, está serio. Bueno, en estos momentos andamos buscando que comer por acá, a buscar baleadas vamos, cuidado con los güeytes, a buscar una baleada vamos. Ya que aquí en Honduras pues lo que abunda son las baleadas, aún lo dijeron por allá, allá hasta el rincón vayan, pero yo aquí no miro ni un rincón, yo todo cerrado, miro para allá. Sí, cabal, ya no se ve nada, le damos para allá, le damos para allá, sí, lo que sí es que hemos caminado en línea recta hasta allá. Y pues aquí estamos en Tela, aquí pues hay muchos hoteles, porque como es una zona turística de playas, hay bastantes hoteles por acá. Y estas son unas calles de Tela, aquí quizás era, pero está cerrado, paseo junior, es como es sábado, Semana Santa, se van de vacaciones y los dejan sin comer. Sí, cabal, no hay como en El Salvador que en cada esquina hay pupusa, va, es lo bueno en El Salvador, en cada esquina siempre hayamos pupusa. Aquí es o las baleadas, no quieren dar. A ver qué encontramos de comer. Bueno, fuimos a dar una gran vuelta, para darnos cuenta que la comida está ahí en la esquina. Lo bueno es que fuimos a conocer, ahí está un comedor, alguien dice, comidas Frank, allí vamos a ir a comer, a ver qué encontramos ahí de bueno. Y hora del desayuno, miren, hemos comprado esta que se llama baleada, pero esto sí está grande, miren todo lo que trae adentro. Trae chorizo, trae huevo, trae queso, trae crema, frijoles, aguacate y pues esto nos costó 100 lempiras, aproximadamente unos 4 y picha de dólar. Porque dan 24 lempiras por el dólar, así que bueno, vamos a degustar. Se ve grande, se miren el tamaño del plato, así que pues bueno, a comer. Y ya se llenó aquí el establecimiento, miren, ya está lleno ya, todos queriendo desayunar. Bueno, así que buen provecho, a desayunar la baleada. Y aquí estamos, miren otra vez en la zona de la playa. Miren cómo está de lleno, si me cabe la gente, miren. Un montón de mesas, negocios, la gente disfrutando de la playa. Miren, aceite de coco. Y acá pues también venden diferentes cosas, artesanías que hacen por acá, miren. Este es el famoso tela. Allá en aquella zona se encuentra el muelle del puerto. Por aquí pues hay un puerto marítimo que se llama puerto tela, si no me equivoco. Pues ahorita vamos buscando la zona donde hemos dejado las tiendas de acampar. Acá todo esto pues hay mesas, todo pues es alquilado, acá todo es dinero para ir al baño. Le sacan 15 lempiras, si quiere darse una ducha, 15 lempiras. Y así mis amigos, si a uno le notan que habla extranjero, le dan las cosas más caras. Así que cuando vayan a comprar, pregunten primero cuánto vale. Y traten de hablar así en hondureño, porque no lo vayan a bajar. Así que pues, así es compas, aquí andamos. En Honduras compas, bonito por acá, miren, ahí está la playita. Ya nos vamos a ir a dar un tour en lancha y que va a estar bonito también. Así que pues, así es Honduras, tela. Una de las hermosas playas de Honduras. Allá se alcanza a ver los restos del antiguo muelle. Allá en aquella zona está el muelle, miren. Ya es un muelle bastante viejo, creo que ya no está en funcionamiento. Pero ahí se encuentra el muelle artesanal de tela. Acá en Honduras, mis amigos. Miren, a los que les gustan las trencitas, aquí se las hacen. Miren, ahí le están haciendo ya buenas ahí a la muchacha. Miren cómo quedan las colitas. Así quedan las colitas acá, pues, se las hacen. Miren qué fuerte, está en la juela. No, pero están bien, bien extremas. Y se nos vino otro atardecer, miren, acá en Tela, Honduras. Aquí vamos por un puente, miren. Solo que, según dicen, las aguas de esta laguna, pues, están contaminadas. A saber por qué. Quizá van a caer los desechos sólidos. Pero así dicen que está contaminada. Pero miren qué bonito atardecer. Uh, miren hermoso cómo se mira. Bien bonito. Por allá está otro puente. Y, pues, está bien bonito, miren. Está algo hondo aquí también. En esta zona, solo que, pues, en las bocinas estaban anunciando de que no se puede bañar en esta zona. Me imagino que por algo de selva. Ahí decían, pues, que es una zona del lago contaminada. Pero la playa sí se mira bonita ahí al fondo, miren. Qué hermoso cómo se ve. Miren por este otro lado. También se ve bonita. La laguna, miren. Solo que, pues, ya pudimos observar por ahí. De que, pues, los servicios sanitarios. Los desechos van a salir al lago. Por eso, pues, es que está contaminado. Y, pues, para que vean, estos son unos servicios sanitarios. Y ahí están las tuberías. Ah, está la tubería. Ahí está, miren, viene a salir aquí al río. Así que, por eso es que está contaminado. Miren, por ahí viene a salir, ¿ve? Ahí sale. Bueno, cáctela. Es lastimoso cómo se contamina el medio ambiente acá en este lugar. Por lo demás, bonito. El lugar bonito. La playa bonita. Y, pues, esto es Tela acá. En Honduras. Y, pues, miren qué hermoso atardecer que estamos disfrutando. Miren, esto se ve bien bonito. Ya, pues, segundo día consecutivo que vamos a dormir aquí en la playa de Tela en Honduras. Así que, ahorita, vamos a ir a preparar la tienda de acampar para poder descansar. Porque fue un día largo. Fuimos a la isla de Punta Sal y, pues, muy bonito por ahí. Así que, ahorita, pues, vamos a ir ya a armar la tienda de acampar. Ya los demás, pues, ya están armando las tiendas de acampar. Y, pues, vamos a ir armando nosotros también porque ya es hora de dormir. Así que, pues, por allá tengo mi tienda de acampar. La vamos a ir a terminar de armar. Y a descansar, mis amigos. Porque mañana nos espera el largo viaje ya a casita. Así que, pues, hay que descansar. Y así amanecimos por segundo día consecutivo acá en las playas de Tela. Acá en Honduras. Ayer disfrutamos de un hermoso paseo en lancha hasta la isla Punta Sal. Que ahí se los compartí en el video. Y, pues, ya hoy es domingo y hoy nos vamos ya para casita porque ya son tres días que yo salí de mi casa. Y, pues, ya nos hace falta estar en casa. Uno que no está acostumbrado a viajar tanto, le hace falta la casita y principalmente, pues, la familia. Así que, ya hoy, pues, nos vamos. Pero creo que vamos a llegar hasta el lunes en la tarde a casa porque de acá son aproximadamente nueve horas sin parar. Pero como siempre va uno parando, ya llegaríamos bien noche a casa. Así que creo que vamos a hacer una escala ahí ya llegando a El Salvador. Ya vamos a ver cómo nos va. Así que, pues, continuando este bonito viaje. Vacaciones de Semana Santa 2024 en Honduras. No, 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 no. No, 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 no. Y, pues, así amanecimos en Tela Honduras. Miren, después de una noche de pachanga porque aquí la gente, pues, sí, sí estaba con todo. Miren, tomando, comiendo, pero miren cómo dejaron de basura la playa. Miren, solo que el día de ayer, pues, acá no se podía ni caminar. La cantidad de personas que andaban en esta playa era increíble. No se podía ni caminar. Qué montón de gente disfrutando de la playa. Y, pues, ahí es donde dormimos nosotros. Ahí están las tiendas de acampar ya por segundo día consecutivo. Miren, pues, toda la cantidad de basura. Lo más triste, pues, son estas botellas de vidrio que la gente, pues, deja acá, miren. Miren, aquí se comieron la comida y dejaron todo. Bueno, algunos con la excusa de que, pues, para eso limpia la municipalidad. Miren, estos echaron varias cervezas. Y, pues, así hemos amanecido acá. Ya preparar las cosas porque a las nueve vamos a agarrar camino ya para casita. Así que, pues, así el ambiente de estas hermosas playas de Honduras. Y, pues, la verdad que la hemos disfrutado. Nos hemos bañado bastante. Y, pues, la hemos disfrutado al máximo nuestra estadía por acá. Comimos baleadas también. Y, pues, muy bonitos estos lugares. Muy bonitos estos lugares del vecino país de Honduras. Así que, desde acá les mandamos un cordial saludo a todos. Y gracias por estar siempre ahí pendientes de los videos que les compartimos. Y gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora de desarmar la tienda de acampar porque acá a las seis no quieren que hagan ni una tienda armada. Así que, pues, mejor hagan chance de estar de seis, de seis a seis. Así que, ahorita, pues, vamos a comenzar a desarmar y, pues, ya a guardar las cosas. Después, después vamos a ir a afianzar las baleadas. Y, pues, vamos a comenzar a desayunar con las baleadas. Así que, bueno, ahí, por cierto, les quería enseñar esta silla que está acá, miren, ahorita que no hay gente porque cuando se llena ya no puede uno ni grabar porque hay un montón de gente, miren. Pero aquí hay una silla gigante, miren, bien bonita, miren, bien bonita, miren, aquí está, pues, en la mera entrada de tela, miren. Qué bonita en esta silla Llevámosla para la casa Miren pues Qué grande Aquí cabe toda la familia en esta silla Para la respectiva foto Para que vean que ha venido a tela Así que pues si vienen por acá Llévense una foto en esta silla Está bien grande ¿Cómo estamos mister? Ya amaneciendo ya Ya extendió su cabal Guardó sus cosas ya Bien rápido Excelente Y miren estos son los hoteles que hay por acá Solo que pues en estas épocas Hay que reservarlos con anticipación Para que pues No estén llenos porque aquí se llenan Y pues esta es la famosa playa De tela Así que aquí donde todo es dinero Una mesita de esas Por 250 lempiras Para el día Igual acá pues Las cosas pues son bastante caras Por ser una zona turística Así que pues hay que tener en cuenta Todas esas cosas Cuando ustedes pues vengan a pasear a Catela Bueno Vamos a ir a guardar nuestras cosas Y pues a A cambiarnos ya Bueno y si ya recogimos todas las cosas Y pues ahorita vamos ya A la moto A dejar ya las maletas Y a buscar el desayuno Para pues agarrar camino ya Para casa Vamos Vamos Y pues ya nos vamos Así que aquí vamos a finalizar Con este video Y pues espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo Saluditos y bendiciones para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video